Hola pequeños Spiders, bienvenidos a un nuevo video de vuestro amigo y vecino de Spy Hercule Si oís un ruido de fondo es porque a Mary Jane se le ha cruzado el cable y se ha puesto a pasar el aspirador ahora mismo Ha dicho que estaba todo lleno de mierda y se ha puesto ahí raca raca y solo le falta ponerse el traje de Freddy Mercury y empezar a cantar I want to break free, I want to break free Bueno, nada, no canto más tío que ya os he torturado suficiente con la canción que os publiqué el otro día sobre Messi Bueno, acabo de ver un artículo en el Sport que me ha molado bastante y os lo voy a comentar porque es una buena idea tío O sea, es algo que, ¿sabes cuando la cabeza te hace puff? Y dices, coño, las implicaciones de esta idea van más allá de lo que dice Sport Porque evidentemente los periodistas de Sport pues al final se limitan solo a repetir Pero es lo que os dije el otro día, ¿no? Cuando tú le dices a un amigo tuyo que está gordo No le estás diciendo que está gordo, le estás diciendo que come mal, que no hace ejercicio, que debería hacerlo, que debería comer bien O sea, hay una serie de implicaciones cuando haces según qué tipo de aseveraciones Cuando tú dices algo así, no es la frase nominal lo importante, sino lo que dices Bueno, este señor, que se llama José Elías y que es presidente de la empresa Audax Y es uno de los avaladores de esta junta Ha propuesto hacer una derrama los socios para poder fichar a Haaland ¿Qué significa esto? Bueno, pues básicamente lo que dice es que lo que tendrían que hacer el Barça, los socios del Barça Es poner 50 euros al mes No dice el tiempo Y con esto se resuelve todo y podemos fichar a Haaland Porque podríamos conseguir 500 millones de euros Podríamos hacer la división para saber en cuántos meses Pero fijaros, hagamos un simple cálculo, ¿no? Supongamos que los grandes fichajes tipo Coutinho, Dembélé, etc. Se consensuaran con el socio En referéndum Pongamos que se hace un referéndum digital O sea, que no hay que ir a ningún sitio Sino que se hace con una aplicación del Barça Que permite a los socios votar en referéndums para saber qué piensan Y se decide, por ejemplo, que se va a fichar a Haaland Y entonces se dice, bueno, el fichaje de Haaland va a costar X Y su salario va a costar X durante 4 años Supongamos que entonces el Barça dice, bueno, somos 100.000 socios Vamos a poner 20 euros cada socio Por 100.000 Quedaría 2 millones, ¿no? Si no estoy mal, dejadme que lo haga el cálculo rápido Piki 4 millones, no sé ni sumar, soy su normal, perfecto Vale, serían 20, claro, son 100.000 por 20, por 2 Vale, son 4 millones de euros Un mes Supongamos que Haaland va a estar 4 años Bueno, pues por 12 meses Igual a 48 millones Por 4 años Igual a 192 millones Es decir, que si los socios del Barça Quisieran, como socios del Barça Tener un activo productivo Como Haaland Coño Con poner 20 euros al mes En los próximos 4 años Es decir Comprometiéndote a pagar el abono Más 20 euros más Al mes Es decir, que cada año En lugar de pagar el abono de golpe Pues tendrás que poner 200 euros más O 240 euros más Bueno, tú pones cada año 240 euros más Como dice este señor Asunto resuelto Te llevas 192 millones Si vale 75 el fichaje Más comisiones 120 Más su salario Tienes 80 millones Para cubrir el salario Durante 4 años Que te sale a 20 millones Para el jugador Más o menos, ¿no? Y el Barça puede A ver, también el Barça puede poner algo O sea, son 192 Que recibes de forma directa Más X Que pones tú Como institución Que evidentemente El Barça puede poner igual 50 o 60 millones Además de estos Con lo cual nos vamos a 250 millones Para acometer el fichaje de Haaland ¿Por qué digo que es buena idea? Mirad, es muy buena idea Porque el Barça ha llegado A esta situación tan chunga Porque el socio En algún momento Se ha desvinculado De la entidad Es decir Él se ha pensado Que su única misión Como socio Como dueño Es ir al campo Es ver los partidos Es pagar su cuota Y no preocuparse De si el Barça va bien o va mal No preocuparse De las señales Que van llegando No atender Lo que está pasando En las asambleas De compromisarios No ver cuando el presidente Se está excediendo Por ejemplo Como cuando El señor Rosé Y el señor Bartomeu Acusaron al Barça Para no salir implicados Ellos del fichaje de Neymar Que llegaron al acuerdo Con la fiscalía Cuando esto pasa El socio se quedó quieto Claro Si el socio invierte Si el socio se la juega Evidentemente Va a estar más implicado En ciertas decisiones Y en ciertas cosas Que pasen en el club Me parece una idea Excelente Y más como dice este señor Oiga Pongamos este dinero Cada socio Y dejemos de lloriquear Me parece una idea El club al final De quién es No es de una multinacional No es de un fondo de inversión No es de un jeque De Arabia Saudita Es de los socios Querer reflotar el club Coño Poner la pasta Claro que sí Y si no que el Barça Y si no que el Barça También podría hacer Entre los aficionados Un bono Porque esto se puede devolver Si el Barça Consigue generar ingresos Y consigue Con Haaland Ganar títulos Igual esto no tiene que ser Ni siquiera dinero A fondo perdido Puede ser dinero Que vas a volver a recuperar Es decir el Barça Podría llegar a devolverte Este dinero Si se toma como un préstamo O como un préstamo Para hacer una inversión productiva No es ninguna chaladuría Ni ninguna idiotez Y cuando lo he leído He pensado Que incluso los socios Podrían estar Lo podrían hacer Como autocastigo Fijaros lo que os digo Es decir Viendo Que parte de la responsabilidad De haber estado Seis años de mierda Es culpa de ellos Ellos no los podrían Ahora agarrar Y decir Hostia Como autocastigo Para que no me vuelva A pasar esto Vamos a hacer esto Que dice este señor De Este señor Avalista De ¿Cómo se llama? A ver Busco el nombre otra vez Para repetirlo José Elías Que es presidente De Audax Muy fácil Hostia Es que lo veo Lo veo muy bien Como ejercicio Incluso Y además que esto Ya se ha hecho En el pasado Se hizo con Núñez Se hizo para poder Construir El Camp Nou Como dijo aquel socio Que salió en la asamblea De compromisarios El socio número 8 No sé qué número Dijo que era Que dijo que le había puesto Mil pesetas De la época En los años 50 Que mil pesetas En los años 50 Mil pesetas serían ahora No sé 600 euros 60 euros ¿No? Si 60 euros Mil pelas serían 60 euros Claro Pero transportarlo Al año 1952 O por ahí O 55 Que es cuando se puso Este dinero encima de la mesa Mil pesetas era El salario de mucha gente De un mes seguro Y más O sea que Aquí en España Con lo cual El socio en ese momento Para poder construir Un mejor estadio Puso Pasta encima de la mesa Coño Al final Si quieres un nuevo estadio Si quieres a los mejores jugadores Hombre Quizá en algún momento El socio tendrá que rascarse el bolsillo Porque al final Es su club Y si no quieres poner más dinero Deja que Hay cola De gente que quiere ser socia del Barça Y que no puede Porque no hay asientos disponibles Bueno ¿No estás dispuesto A poner dinero encima de la mesa? Coño Dejale el sitio a otro Que si lo esté Porque igual Yo sí que estoy dispuesto A poner pasta 50 euros al mes Durante 4 años Para que venga Haaland Y hacer que el proyecto sea mío Como socio que soy De esta mierda de club Digo mierda de cabreo Evidentemente no es una mierda el Barça No os confundáis ahora tampoco Así que es una idea Que me ha parecido Muy muy interesante Y creo que el Barça Tanto hablar del Spay Barça Y toda esta mierda Creo que haría bien El Barcelona En proponer Esta alternativa Que me parece una alternativa Totalmente viable Totalmente ejecutable Y es que además Los números dan Y he dicho 20 euros Este señor está hablando de 50 Porque él dice de recaudar 500 millones No sé como mierdas Se está haciendo A ver si ponemos 500 millones 500 1, 2, 3, 4, 5, 6 Entre 100.000 Perdón Aguantarme Aguantarme ahí Que estoy haciendo el cálculo Da 5.000 por socio Serían Entonces 500 Hostia son un montón de meses tío Entre 50 ¿Cuántos meses está diciendo este hombre? 100 meses 100 meses Un momento ¿Qué habla este hombre? Entre 12 ¿Está hablando de 8 años 8 años poniendo 50 euros al mes? No Ahí ya no lo veo tan claro No lo veo tan claro Porque Haaland no va a estar 8 años en el Barça O sí Sí que veo claro Por ejemplo Lo que he dicho yo 20 euros Al mes Durante 4 años O durante lo que dure el contrato de Haaland Que son 5 años Pues 20 euros Durante 5 años Que los avanzas O sea el primer año Das los 20 euros de golpe Al mes Que sería en realidad Serían una cuota anual En este caso 240 euros Los 100.000 socios Con eso el Barça ¿Qué hace? Si todos los socios Se comprometen a hacer esto Claro Tú puedes pedir prestado el dinero Para hacer la operación Porque el dinero lo vas a tener Para hacer la operación Vas a poder hacerlo Entonces Este hombre dice Recaudar 500 millones Hombre Me parece una locura Porque eso significaría Que cada socio Tiene que poner 5.000 euros Y 5.000 euros Repartidos Entre 12 meses Me ha salido 8,3 8,3 años No sé Parece un poco No sé si he calculado bien ahí Pero creo que sí Creo que he hecho bien el cálculo Nada Eso me parece un poco heavy Me parece un poco heavy Creo que los socios No van a aceptar algo así Pero Claro 500 millones No es solo para fichar a Haaland Con 500 millones Es que te haces Un tercio del SPI Barça No sé No me ha parecido mal Tíos ¿Qué queréis que os diga? Creo que en un momento dado El Barça estuvo mal Un par de veces Se tuvo que hacer una derrama Los socios respondieron ¿Por qué iba a ser diferente ahora? ¿Por qué el socio No va a responder ahora En caso de una extrema necesidad? Yo creo que Habría que proponerlo Y no me parece mala idea Es más Yo creo que el Barça A día de hoy Se puede hacer un crowdfunding Entre los aficionados del Barça Porque Yo pongo Yo ahora pongo 100 pavos Y 200 O sea a mí el Barça Me pide 200 euros Para fichar a Haaland Como aficionado Y yo lo pongo ¿Cuántos ¿Cuántos de vosotros No podríais 10 euros? 100 euros Ahora multiplicar esto por Yo qué sé 300.000 personas Ya no 200.000 socios Medio millón de personas Que pongan algo Por el Barça Porque aunque no sean socios Me da igual Quiero a Haaland en el Barça Pongo la pasta ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede hacer Si hay mucha gente Que levanta negocios Con crowdfunding? Claro Yo creo que el Barça Con la masa De seguidores que tiene Que pierde Buscando una alternativa así ¿Por qué no sé? ¿Por qué es descabellado? ¿Por qué esto estaría mal? El Barça al final No es una empresa Que cotiza en bolsa Que si hace algo así Los accionistas dirían Hostia ¿Qué pasa? Que no tenemos recursos Para solventarnos Que tenemos que pedirle A los aficionados Si estuviéramos en manos Si cotizáramos en bolsa Estuviéramos en manos De accionistas en la bolsa Anónimos En algún punto Pero claro Los socios del Barça Es un club privado De 100.000 tíos O de 120.000 tíos O 150.000 No sé cuántos socios Tiene el Barça Pero por ahí anda la cosa Claro Si pedimos esto Pero Me refiero que Esto sí le permite Al Barça Pedirle al aficionado Claro que le permite Al Barça Pedirle al aficionado Y quizá darte Algún tipo de No sé Algún tipo de Una tarjeta VIP O alguna chorrada Que cuando vayas Al campo del Barça Pues yo que sé Te regalan una gorra O de Según lo que des Pues te regalan una gorra De 10 euros Porque has puesto 100 Vale pues Tienes un 10% de descuento En una entrada Yo que sé Algún tipo de beneficio Que mucha gente Ni lo bosa en la puta vida Porque no está ni en Barcelona Con lo cual Cosas que Bueno pero algo simbólico Yo Un carnet de Yo hice posible El fichaje de Haaland Por el Barça Si haces un carnet De este estilo O chulo Que te cuesta Un euro Hacerlo y enviarlo Con una tarjeta Como si fuera una tarjeta Dorada O una especie De aplicación digital Donde Se confirma Que Que tú hiciste posible Y se hace una estatua Con que se ponen todos los nombres O se pone Algún tipo de mierda Donde Estos son los tíos Que hicieron posible El fichaje de Haaland Tu nombre y tu apellido Hay una especie de mural De granito Puesto en algún sitio En el nuevo Spy Barça Bueno ¿Por qué no se pueden hacer Cosas creativas de este estilo En situaciones Excepcionales como la actual Me ha gustado la idea Yo creo que Que este tío está abriendo Un melón Como digo En el diario Sport Se han quedado con esto Y son incapaces De ver la implicación De lo que abre esto De lo que significa Poder hacer esto Pero yo Yo no perdería el tiempo Yo soy el Barça Y lanzo mañana una campaña De fichemos a Haaland Eres aficionado del Barça Fichemos a Haaland Entre todos Recuperemos Recuperemos el Fichemos a Haaland Así se llamaría Fichemos a Haaland Punto Donativos para fichar a Haaland Y a la mierda ¿Por qué Piqué no hace algo? Piqué que sabe hacer estas cosas Gerard coño ¿Por qué no pones en marcha Con Ibai Bueno con Ibai no Que es del Real Madrid Con el Spire Cule ¿Por qué no ponemos en marcha Una iniciativa tanto mundial De globos y tanta polla? Pongamos en marcha una iniciativa Fichemos a Haaland Y apelemos a los 15 millones De seguidores que tiene el Barça En redes sociales Tío Es un no-brainer Que dirían en inglés Bueno nada Lo dejo aquí Porque esta noticia Me ha llamado la atención Y nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino De Spire Cule Decidme qué pensáis Hasta luego De Spire Cule 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 De Spire Cule